Ahí, para que te llegue a ti. Claro, y el bombo. Y toda la batería como girala un poquito así. ¿Allá? Un poquito, sí. Para que no te llegue tan fuerte el bombo. Para que no me llegue todo eso. Ahí está, mira. ¿Quién sabe algo de Mr. Chamboree Man? ¿Quién cantará para mí Mr. Chamboree Man? Si lo que importa está en la cinta, de vieja está desvibre Jesús. Si de algo estoy seguro es que nadie puede predecir lo impredecible. ¿Quién 건�ará para mí? ¿Va hacia el mar? Tomámoslo. Si lo que importa está en la cinta, de vieja estamos libres Si de algo estoy seguro es que nadie puede predecir Lo impredecible, nadie lo ha escrito, lo haré hoy mismo Haré el sueño de los dos, algo impredecible Nadie lo ha escrito, lo haré hoy mismo Si lo que importa está en la cinta, de vieja estamos libres Si de algo estoy seguro es que nadie puede predecir Lo impredecible Lo impredecible Lo impredecible Lo impredecible